Cuando recuento en una rueda de cosas, bailando y wongosa Mi baño en el cuarto bloque es otra cosa, bailando y wongosa a la que baile mi música gongosa, bailando y wongosa cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila con mis ojos bailando y wongosa Con mi niña que sufra el cosa, bailando y wongosa Con mi niña que suba allá, bailando y wongosa Si quieres me canto, me alegro, te canto de chate y conozco. Baila con gozosa, hasta reggaetón, mirando que se consa. Baila con gozosa, con o de gente que yo no sé qué voy a ver. Baila con gozosa, como baila, como baila con gozosa. Baila con gozosa, vamos a hacer una boña, vamos a hacer una boña. Baila con gozosa, vamos a hacer una boña. Baila con gozosa, vamos a hacer una boña. Baila con gozosa, como baila, el prediche no se importa. Baila con gozosa, como gozosa, como baila con gozosa. Baila con gozosa, como baila con gozosa. Baila con gozosa, como baila con gozosa. Como vos, vamos a ser otra monja Y no se tribuca Comparando Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará ¡Ca me dio pa'l mundo! Pará, pará ¡Eso escucha aquí cuando trate una bulla! Como baila y como goza Despertéte en tu corazón Como baila y como goza Soy la lucha en la molla Como baila y como goza Esta banda no ventosa Como baila y como goza Para que no repete y no te tengo mi molla Como baila y como goza Como baila Como baila y como goza Cuéntame bien señora Disculpe un petaco Y como goza Como baila y como goza Como baila y como goza Cuidado Como baila y como goza Como goza Como baila y como goza ¡Eso escucha aquí cuando trate una bulla!